Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Io di notte devo dormire! Se non mi viene l'acidità… Ma dico io, già eser un licantrogo jest una bella secca. Y luego con todo aquel radicchio, pelín, rodinierismo, a decir el vero, no es andata mejor neanche a Renato, que el vampiro alcolizado, bebe solo birra, que el vampiro, tiene un fegato así, arriba, abre el mantello, con la botella en mano, barcolla, sudando, y todos ritorianos. Poi al mattino en el oficio hay uno strano, y yo, radici, bacche, rap, y lo que pasa insomma, no pretendo agli agnelli vivi, pero al menos una fettina de vitella al burro que me ayuda un poco. Ah, ma mica posso andar avanti così, eh? Yo faccio ricorso a Strasburgo, y en la próxima luna piena, guirigliata argentina, y si ha visto, si ha visto! Giuliano è un licandro po' vegano, guarda la luna e urla in vano, occhi gialli intorno e strano, strana la vita di un licandro po' vegano. §§ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la batteria Francesco Sanmino! ¡Al basso Fabrizio Priniti! ¡Basso armonica e cori! Al ukulele, a las chitarre verdes, a Gianluca Cirillo, que le ha también construido. La chitarra y voce, ¿qué te voy a decir? La chitarra y voce, Alessandro Mancuto. La chitarra y voce, ¿qué te voy a decir? ¡Gracias! ¡Gracias!